Éticos y morales muy fuertes. No era católico, era protestante, pero sí era un hombre extremadamente ordenado. Fue un señor muy rígido, fue un señor que cuentan que les cerraba la tele con candado para que los chavos no pudieran verla. Cuando llegaba a la casa de trabajar ponía la mano arriba de la tele para ver si estaban calientes. Como eran de bulbos, si estaba caliente, uff. Aquí se come a tal hora y era a tal hora. Y tenías que estar ahí en punto. Que si en la noche teníamos que llegar a tal hora, era a tal hora, porque si no se acaba el cinto. Frente a la estricta disciplina de su padre, José Alonso vivía una de las experiencias más lamentables de su vida. Misma que por vez primera, comparte en televisión. Vamos a hablar aquí a calzón quitado, ¿verdad? Y vamos a hablar con toda franqueza. Yo fui violado. Fui violado y lo digo abiertamente. Es un trauma que al yo mostrarlo me libero. Yo era tan ingenuo que yo no sabía ni lo que era la sexualidad. ¿Por qué? Porque no teníamos una educación sexual tampoco. Lo hablé alguna vez con mi madre y cómo no, lo hablé. Ella lo lamentó muchísimo. Pero había que seguir adelante. O sea que a pesar de la violación yo seguía siendo un niño alegre. Es la primera vez que me entero de que él ha platicado esto. Me parece admirable de su parte que decida platicar en general todas estas cosas de su vida, así tan abiertamente, él siendo una persona pública. Porque efectivamente es una manera de liberarse y a la final a quien le parezca mal es su problema y el que quiera no escucharlo y a quien le importe, pues qué bien. Mi padre no tiene filtros, es honesto, no guarda. Por eso lo dice tan abierto y por eso lo anda platicando. Cosas que a lo mejor gente se reservaría porque hay tabú o cómo que van a pensar de mí o que voy a perder mi estatus de. A mi padre eso no le importa, pues cuando se siente vulnerable y lo comparte. Como ser humano que es. El trauma vivido por José Alonso durante su niñez lo marcaría por décadas hasta que en 1995, cuando tenía ya 48 años de edad, pudo curarlo gracias a su personaje de Italo Linares en la telenovela Con Toda el Alma. ¿Qué pensabas hacer? ¿Qué pensabas hacer? ¿Huir con tu amante? Yo logré la liberación de ese trauma tan fuerte y bueno, la cosa es que le llamaron a Héctor Bonilla, él dirigió y yo hacía un villano, Italo Linares, que era un maldito, pero maldito. Y entonces le dije a Héctor, oye, pues hay que buscarle una justificación de la maldad de este cuate, ¿no? Hay que buscarle algún trauma. ¿Y qué se te ocurre, Pepe? Pues el que yo tengo. A mí me pasó esto y esto. Era buen pretexto, pero había que crearla. Y entonces metimos a un maestro que me daba clases de piano y que me violaba. Y entonces de ahí surgía la perversidad de mi personaje y el odio hacia el hombre y etcétera, etcétera. Y justificamos su maldad de alguna manera. Y yo me confesé ante la humanidad. Para afuera. Para la actuación se echa mano de las vivencias. A mí me pareció que era adecuado en ambos sentidos, en la aplicación para el personaje y por otro lado, en la liberación de ese fantasma a través de regurgitarlo, pues, ¿no? Y si funcionó, pues qué bueno. Es más bien una cuestión de liberarse porque ha sido algo que lo ha tenido, pues no sé si atormentado, pero es algo que lo ha estado picando durante su vida, ¿no? Él superó el problema, ¿no? Pepe es de carácter muy fuerte. Y entonces no lo veo así como alguien que se vaya a doblar así fácilmente. Yo me siento bien. Me siento bien. Esto sucedió. Yo estaba muy chiquillo. Ya tengo 66 años. ¿Ya qué me puede afectar? Nada. Pasado el trago amargo que significó ser agredido sexualmente, José Alonso comenzó a evidenciar su gusto por la actuación. Algo que para su sorpresa no compartió su padre. Yo le manifesté a mi papá que quería ser actor. Y yo tendría como 10 años. Acabamos de regresar de Hermosillo. Y mi papá se atacó de la risa. Pasaron varios años más. A los 13 años le volví a repetir que quería ser actor. Y más porque veía yo a Tintán en la televisión, ¿no? A Tintán, a don Arturo de Córdoba, a todos los grandes de la época de oro del cine nacional, los Soler. A los 13 años le repetí que quería ser actor y se puso... Ya no se rió tanto. Mi padre era licenciado, ¿no? Y pues pegó el grito en el cielo, ¿no? Y como a mi hijo actor... Nunca estuvo de acuerdo en que estudiara actuación, Pepe. Mucha gente... relaciona el arte con la... con el libertinaje, en fin. Que los artistas eran homosexuales. O las mujeres, por ende, entonces eran lesbianas. Lo cual no es cierto. Si eres actor, no quiere decir que seas homosexual. Que el ambiente, que era muy difícil. Sí es difícil, es cierto. Pero todos los ambientes son difíciles. Y a los 15 años que mi mamá me consiguió una beca a través de un amigo suyo, que se llamaba el señor Jorge Landeta, que era productor de teatro, de aquella época me consiguió entrar al Instituto Nacional de Bellas Artes, a la Escuela de Arte Dramático. Y entonces le dije a mi papá, ya estoy en la Escuela de Arte Dramático. Yo estaba terminando mi segundo de prepa. Y ya no se rió. Ya se puso serio. Yo pienso porque... porque mi papá quería que yo fuera abogado como él. Y también porque había mucho prejuicio hacia el ambiente artístico. ¿Por qué esa negación a que José Alonso incursionara en el género que años después lo consolidaría como uno de los actores mexicanos más destacados de los últimos tiempos? ¿Cuáles y cuántos fueron los obstáculos que tuvo que sortear para dar rienda suelta a su vocación? Es algo que mi corazón me dictó desde chiquillo. Cuando entramos a la etapa de la adolescencia, él como que ya no sabía cómo manejarnos y su respuesta era la rigidez. Tuvimos discusiones fuertes, fuertes. Casi llegamos a los golpes. Yo tenía 15 años. Recuerdo que esa vez fue tan tremendo el choque que él me aventó un trancazo y yo le aventé un vaso de leche y me salí por la puerta tercera del departamento y jamás volví. Jamás volví. Jamás volví desde los 15 años. Pepe estaba muy mal. Estaba muy triste. Vaya, ¿por qué no decirlo? Pues lloró enfrente mío, ¿no? Y pues yo lo agarré. Le dije, bueno, vente. Lo llevé a la... Yo vivía en una pensión, en una casa de asistencia. Como se decía en esa época, tal vez se sigue diciendo así. Y pues ahí le ofrecí... En la cama había un... En el cuarto había una cama extra. Ahí acuéstate. Y se quedó conmigo a poquito tiempo, como una semana. Y no recuerdo bien si pudo volver a su casa o se siguió por otro lado. Al regreso, los años 60. Una época políticamente convulsionada que llevó a José Alonso a vivir con plenitud su rebeldía y un largo pero espinoso camino de excesos. Marihuana, coñac y cocaína. Tres años. Y también la desinhibida relación sentimental que sostuvo con una joven actriz. A Irma la asustaba yo con mis peticiones. Y un día pues me dijo, oye, ¿qué crees que yo soy una prostituta o qué? Quédate en La Historia detrás del mito de José Alonso. Primera parte. Regresamos. ¿Están cansados de sumir la barriga? Pues dejen de sumirla. Les presento TomTee. La revolucionaria prenda moldeadora especialmente diseñada para hombres que quieren verse delgados, esbeltos y tonificados. Con TomTee verán los resultados al instante. Usa la increíble TomTee como camiseta debajo de la ropa. Es totalmente invisible, así que nadie la notará, pero todos reconocerán que te ves más delgado y firme. Con la TomTee en verdad me veo más esbelto de la cintura. Me medí y son varios centímetros de diferencia. Es mucho. Cuando uso mi TomTee me siento más joven, delgado y tonificado. Y lo mejor es que nadie sabe que la usa. Es su arma secreta. El secreto de la TomTee es su especialmente diseñada tecnología de tonificación 360 grados. Los precisos paneles de compresión abdominal estabilizantes dan forma y se enfocan en las áreas problemáticas de los hombres. Las moldeadoras convencionales son abultadas, calientes e incómodas. Pero TomTee es una prenda moldeadora revolucionaria, gracias a que sus precisos paneles de compresión están en la camiseta y no tienen costuras. La ligera TomTee también tiene tecnología de respiración y control de temperatura, lo que añade al material extra confort y le permite respirar.